Hola, bienvenidos a Pack Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre la importancia del deporte en Japón y su gordofobia llevada al extremo. El país del sol naciente desde sus días primogéneos ha visto las ventajas de mantener un cuerpo sano, y lo ha vinculado estrechamente con sus religiones. La dieta ancestral japonesa a base de arroz, muchos vegetales y poca proteína animal hace muy difícil la generación de obesidad, y más si pensamos que al principio la gran mayoría de la población eran campesinos que trabajaban todo el día. Los primeros en generar textos sobre la importancia de mantener el cuerpo sano y la disciplina fueron los samuráis, quienes siguiendo las ideas de perfeccionamiento humano del budismo, fomentaban la práctica diaria de ejercicio para mantener el cuerpo sano. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque de seguro los que no son tan conocedores de la religión budista, están pensando en este momento en la figura de Joté, uno de los tantos budas que existen en esta religión. Su simpática imagen regordeta lo ha hecho muy popular en occidente, y con eso algunos vincularían el budismo con la obesidad. Pero si revisamos el resto de los budas, no es así. Acercándonos a tiempos más modernos, después de la restauración Meiji en el siglo XIX, Japón entró en un periodo de militarismo extremo. Este fomentaba el ejercicio como forma de disciplina, por lo que las escuelas de nivel elemental comenzaron a tener clases de educación física, las cuales incluían uso de armas y bambú como lanzas. En 1928 aparecería una de las actividades que hasta el día de hoy fomenta el ejercicio en todos los japoneses, el Rayo Taizo de la NHK. Su nombre significa literalmente ejercicio de radio, y fue una idea que los japoneses se piratearon de los Estados Unidos. En aquel país en los años 20, se acostumbraba a que en las estaciones de radio hubiera tiempos de calistenia para que sus radioescuchas los hicieran. Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el Rayo Taizo quedó prohibido, ya que las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos encontraban que fomentaba el militarismo. En 1951, la NHK logró volver a ponerla en su programación, y desde entonces se puede disfrutar, ya sea que lo escuches en la radio, lo ves en la televisión, o ambos por internet. Desde la pacificación del país, se ha premiado la cultura del deporte en su población. Tanto así que en escuelas y en oficinas, siempre hay un espacio para que los estudiantes y empleados hagan calistenia. También se fomenta mucho entre los jóvenes que participen en algún club deportivo en su escuela, porque esto desarrolla disciplina y compañerismo. Hablando de los jóvenes, uno de sus días favoritos en el año es el Día de los Deportes. Esta festividad se celebra cada segundo lunes de octubre de cada año. Al principio se llevaba a cabo el 10 de ese mes, porque recordaba la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1964, y llevaba el nombre de Taikunoji, algo así como Día de la Educación Física. Pero desde el año 2000 se celebra como se acostumbra hasta el día de hoy, bajo el nombre de Spotsunohi. En ese día, las escuelas organizan competiciones donde participan los niños y los papás. Se dividen en equipos con los colores de la bandera, blanco y rojo, y al final se entregan medallas a los ganadores. Actualmente, Japón es el único país de los llamados desarrollados que no se encuentra en la tabla de países con mayor índice de obesidad, ya que solamente el 3% de su población padece de esta condición. Este es el resultado de varias políticas públicas que fomentan los espacios para realizar deporte y una dieta sana. Como todo lo que tiene un lado positivo, también tiene un lado negativo. En las empresas japonesas se acostumbra a realizar mediciones de cintura de manera anual, para determinar si algún empleado supera el índice de cintura cadera, el cual es de 90 centímetros en hombres y 80 en mujeres. Esto se hace con el fin de determinar si es prudente aconsejar a un empleado llevar una vida más sana, aconsejándole cosas como caminar más hacia el trabajo, no usar el elevador o comer más vegetales. Pero, obviamente, dicha práctica también fomenta las burlas a quien no entre en esas medidas. Por lo mismo, figuras públicas como actores y cantantes son altamente criticados si se salen de los estándares que entienden como saludable, siendo las mujeres las más señaladas por esto. Algo que si me preguntan a mí se vuelve bastante irónico, si tomamos en cuenta que el deporte nacional es el sumo, un deporte que favorece el tener un índice de masa corporal un poco fuera de lo que se establece. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FACJAPAN. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátale! ¡Mátale!